Con cara de hombre honrado Jamás rompería un plato Promete amor largo y sincero Y cada vez que puede embustero Amor es aquí y allá, qué macho Siempre encontrará indecencia No le remuerde la conciencia Verdaderamente un mamarracho Y ella espera y espera Siempre seguirá esperando Ella no cree lo que le espera Poco a poco se va enterando Tiene un amor por aquí Tiene otro amor por allá Pero en verdad no son amores Solo provocan desamores Ella se va dando cuenta Se siente muy engañada Y va ajustando sus cuentas Para no salir mal parada Y si el amor se acaba Y si la historia termina Él buscaba solo carne Ella el amor esperaba Y así el amor se acaba Y así la historia termina Él buscaba solo carne Ella el amor esperaba Pero esos malditos don Juanes Mamarrachos no cambian Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video